bueno actualmente hay unos tipos de problemas en los cuales ustedes pueden modelar funciones términos dependen de los anteriores como en la red como en la función pero hay para estos antes eso no si eres igual a otro y el de menos uno más y el de menos 2 y en el mayor entonces usted va a encontrar varios en este tipo de relación las condiciones iniciales las condiciones iniciales tienen que estar establecidas porque si no hay condiciones iniciales pues no es posible no es posible de ninguna manera esto es lo que ustedes cuando tienen recurrencia es como el cargo ya ustedes tienen la función dependiente el caso recursivo caso recursivo que sucede de acá que sucede de acá básicamente hay unos casos que ustedes no pueden calcular de ninguna manera entonces para eso se establecen las condiciones iniciales y ya nosotros se calculan en base a los términos anteriores 1 2 3 4 5 5 6 7 8 6 4 5 6 7 8 el paso del caso 0 4 2 3 4 8 5 3 3 4 55 y un término depende de los anteriores y hay dos términos que podemos calcular ¿por qué? porque son unas condiciones que se calcular ¿y es lo que ustedes conocen en la recurrencia como el caso? el caso base es aquel que ya está especificado ¿no? nosotros se calcula con la regla recursiva ¿estamos allí? ¿este es el fundamento de la relación de recurrencia? ¿2, 3, 5, 8 ¿la de F de N? ¿la de F de N? sí, porque es que no tienes otra forma de calcular las comisiones iniciales y el resto de términos se calculan directamente por las comisiones pasamos a vermos con el factorial el factorial como función el factorial es 1 si N es igual y está calculado como N por factorial de N menos 1 si N es mayor ¿qué es? esa es la N pero factorial por dimensión es 1 ¿no? ¿cuánto se empezará a juntar? primero 1 ¿cuánto se empezará a juntar? F de N pero por observación ¿cómo? si, con definición o sea, no se de ser un factor el estando entonces 3 7 8 9 10 sino factorián sería 0 factorián sería 1 por s por cero cuando sería 2 1 la historia todos es por todos los tutoriales 4 por 3 igual y como en todo y luego 6 el término depende de quién y el anterior es cierto la condición es cierto es el caso de las relaciones de recurrencia ahora, ¿qué sucede? pues es complicado yo quisiera tener una forma de calcularla directamente ¿por qué? si yo quisiera calcular con el pico de la siena ¿qué tendría que calcular? el de 99 pero el de 99 también de 15 depende 98 y así sucesivamente ¿cierto? hasta el caso inicial puede ser muy extenso para eso necesitamos de todos los materiales para poder calcular directamente la recurrencia estamos en el libro para poder la calcular bien hay varias formas de este año que vamos a ver cada una población inicial de bacterias es decir sabemos que en las bacterias se triplican cada uno ¿cuántas bacterias tendremos? ¿qué bacterias? tendremos 80 horas entonces ¿qué pasa? ¿qué está diciendo aquí con la población inicial? ¿qué está diciendo? que a la hora cero ¿cuántas bacterias hay? en el cielo ¿correcto? entonces ¿qué está diciendo aquí? ¿la? y ya no está diciendo otra cosa ¿sí? la condición inicial ahora nos dice que cada un valor, este es tres veces ¿quién? ¿Quién? Anterior, ¿por qué? Cada una de las bacterias se multiplican, estamos allí. Entonces podríamos empezar a calcular. A la primera hora, ¿cuántas bacterias se abran? 3 por ciento. ¿Cuántas bacterias hay en la segunda hora? T2 es igual a 3 por ciento. ¿Por T1? ¿Y es lo que nos da? 3 por 3 por T de qué? ¿Esto es igual a 3 al cuadrado? ¿Cuántas bacterias harán la hora 3? 3 por T2. ¿Haciendo el retraso a notar 3? ¿El cubo? ¿Cierto? Si vamos a la hora 4, ¿cuántas tendremos? 3 por T3. ¿Qué notaría? 3 al cuadro por ciento. Entonces, ustedes que empiezan a ver aquí, que empieza a ver como un patrón. ¿Cuántas patrón? Deja la gente, tiene 4. La gente, 4 fácil. Entonces, yo puedo decir que T de N es igual a quién. Deja la gente. De 0. Que en la condición inicial, ¿qué nos daría? 3 a la N por 100. Por lo tanto, respondiendo al problema, tendríamos que T de 80 y 5 a la 4. 3 al 80 por ciento. 3 al 80, pues es el número que no nos cabe. Pasa con dejarlo así. Entonces, ¿qué nos están diciendo allí? ¿Qué nos están diciendo allí? Pues que esto tiene un crecimiento exponencial en el orden de 3. Cada vez 3 veces más, 3 veces más. Eso es una función exponencial. Pero solamente en las recurrencias, es que tiene solución exponencial. Eso es una cosa común que ustedes van a encontrar cuando operan ese tipo de sistema. Sin embargo, es una ecuación fácil. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un término acá que multiplica. Pero ¿qué pasa si dependiera de los 2 anteriores, de los 3 anteriores, de los 4 anteriores? Pues se complica, ¿cierto? Entonces, ahora, después de lo que voy a explicar, vamos a ver un método para los recolejantes. Bien. Entonces, hasta la próxima. Por ahora, cosa número 1 de la relación de recurrencia es una ecuación. La cual un término depende de los anteriores. Y que en una o más condiciones iniciales, si no tiene condiciones iniciales, no puede calcular la numéricamente. ¿No es posible? ¿Sí? A ver, si no tenemos una ecuación en la que yo le puedo dar condiciones iniciales, solamente se puede dejar expresar. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de calcular la numéricamente. Si no caña, con las condiciones iniciales, poderla manejar. Bien. Entonces, lo que ustedes ven aquí, no es nada, pues, cosa del otro mundo. Pero, ¿para qué nos sirve esto? Esto es lo que ustedes van a ver, los algoritmos, que son los algoritmos recursivos, ¿cierto? Esto es una función de este estilo. Te representan esto. Entonces, si N es igual a 0, ¿qué retoma? 1. Si N es igual a 0, retoma 1. ¿Qué retoma? Sí. Creo que tiene el alucin. Se acaba bien el alucin. ¿Tiene el alucin. ¿Quién es igual a 0? Cero. No sé por qué se está volando. Es por el tercero. Eh, 0. Cero. Otra condición. Es por la 1 que retorna. 1. Y en otro caso, te retorno. FN. 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 Representa este código. Que este código está representado por esta relación matemática. O sea, estos dos son los números. Por eso es que las recurrencias son tan importantes. Porque con ellas ustedes deben conocer la complejidad computacional de algoritmos. Pero si nos va a suceder. ¿Sí? Para conocer la complejidad computacional de ellos. Bueno, ¿y para qué nos dieron conocer la complejidad computacional de ellos? Pues para saber cuánto tiempo se nos demora. ¿Qué tal? Solo sí. Y esto, pues, que estos datos se llaman recurrencia de algoritmos. Es una recurción de cabeza. Pero con la hora, así. Entonces, como ustedes pueden ver, estos tipos de problemas en los cuales nosotros podemos tener en cuenta. Hay uno en los videos que son las tarlas de la Torre de Manuel. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con las torres de Hanoi? Las torres de Hanoi consiste en... Usted tiene tres ventales. Y tiene diez discos en un pedestal. ¿Sí? Los discos están ordenados de tal manera. Por debajo de un disco siempre va a haber uno más. Puede organizarse de otra manera. ¿Qué pasa? Usted debe pasar todos los discos a una... A una... A una... Otra pedestal. De tal manera. Solo puedan mover un disco a la vez. Y se respete... Si no puede haber un disco más pequeño, te vamos a... O sea... Entonces, vamos a empezar a mirar algunos ejércitos. Entonces, vamos a ver con un solo disco. Tenemos los tres pestares y tenemos un solo disco. Vamos a moverlo del pestares. Vamos a moverlo del pestares, del pestares, del pestares, del pestares. ¿Listo? Para el siguiente caso... Tenemos los discos. ¿Vale? ¿Qué requieren hacer esto? ¿Vale? Estar la pestares. Tiene cuáles de pequeñitas de conecta. Este pequeñito... Si estás pidiendo disco... ¿Qué es más difícil? Vamos a llevar a cabo el ángulo. y y y y y y y Se puede levantar de pronto. Sí. Luego este lo ponemos acá. Y finalmente este lo ponemos acá. Bueno, tres movimientos. Tres movimientos. Entonces, son tres movimientos. Son tres movimientos. Total fueron tres. Vamos a hacerlo ahora con tres discos. Pero ya nos ayudó a entender Cómo fueron modelos Entonces Veamos a los cuadritos Uno Dos Y tres Bueno, ese no salió muy bien Dos Y tres Entonces ¿Dónde vamos a estar? Acá, vamos Vamos volviendo ¿Acá? Dos movimientos ¿Vamos dos movimientos? ¿Acá? Tres movimientos Listo, ya nos traemos bien Tres movimientos ¿Ustedes que acaban de ver aquí? ¿Está ahí? ¿El anterior? ¿No ven ahí? Es el deducido Vamos a mover Este Para acá ¿Estamos ahí? Bueno, el objetivo era Creo que lo era Tres Porque quería este Si no me va a caer en el último Pero bueno, es lo mismo Simplemente Lo vuelvo acá Lo vuelvo acá ¿Viste para dos? Tres movimientos Luego acá Podemos este ¿Viste? ¿Estamos de acuerdo? Y luego Este para acá Creo que esto está molestando Creo que esto está molestando Voy a poner un momento ¿Algo? Uno Dos Y tres Aquí tenemos Tres Van siete ¿No? Entonces ustedes que acaban de ver Y dicen siete movimientos ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Yo tuve dos veces en el anterior Si ustedes no lo notaron Tuve que mover dos veces en el anterior Porque tengo que mover Si voy a mover tres ¿Cierto? Tengo que mover dos Al pedestal Auxiliar ¿Cierto? El disco más grande Tengo otra vez Al pedestal de destino Y finalmente Tengo dos veces en el anterior Tengo que mover dos discos Al auxiliar Luego mover el disco General El disco más grande Tengo que moverlo al pedestal de destino Y finalmente esos dos Tengo que volver a colocar El pedestal Destino ¿Me siguen ahí? Entonces aquí se plantea algo Que T de tres Más T de tres ¿Para qué? Dos veces T de dos Más uno Eso se cumple Y vamos a ver en forma general Que la relación de recurrencia es Dos T de de T de uno Menos uno Más Esta sería la relación de recurrencia El número del movimiento Para N Es dos veces El anterior Más mover el disco Más grande ¿Estamos de acuerdo? Este es un caso Y naturalmente Esto es una relación de recurrencia No Porque es no homogéneo Por este Por el ¿Estamos de acuerdo? Eso es el tema que viene Si ese es el tema que viene Para después de ese momento No 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 Solo vimos con Solo vimos con Bien Entonces Ya ese es el tema que viene Y recuerden que después de ese tema Ya viene esa aparcia O sea La relación de aparcia Sería Exactamente Bueno Entonces Vamos para No pueden tener Dos puntos Vamos a ver conmigo Para hacer este tipo de puntos Yo también se los podría pedir Dernarios O base 4 O base 5 O base 6 Entonces Vamos a ver Cómo serían este tipo de problemas Entonces Usted debe tener presente Que Las cadenas binarias Se generan Con una regla recursiva ¿Cuál es el caso inicial De una cadena binaria? ¿Cuáles son los dos casos iniciales? De acuerdo De acuerdo ¿Estamos de acuerdo? Pues El caso básico Ahora Usted Para generar La siguiente Lo que va a hacer Es pegar Un 0 Y un 1 Vamos ahí Entonces ¿Cuáles serían Las cadenas Generadas acá? 0, 0 y 0 ¿Y cuáles serían Las cadenas Acá? 1, 0 y Por ahora No voy a resolver Espeñando el ejemplo De cómo se genera ¿Cómo se generaría Las cadenas De 3? Pego un 0 al final Y pego 1 Al final Pego un 0 al final Y pego un 1 al final Pego un 0 al final Y un 1 Y pego un 0 al final Y un 1 al final ¿Estamos ahí? Así es como se generan Las cadenas binarias ¿Cómo sería la relación De recurrencia Que me representa eso? Yo sé que el pede 1 Es igual A 2 Porque hay 2 cadenas De tamaño 1 ¿Cuántas cadenas De tamaño 2 Género A partir del tamaño 1? Observe Cojo la cadena Y le pego 0 Y un 1 Que le voy a pegar ¿Veo? ¿Veo? Punto Entonces ¿Cómo me da esto? A las que le pegué 0 Y a las que le pegué 1 ¿Estamos ahí? ¿A cuánto les pegué en 0? A todas las anteriores ¿Veo? ¿Veo? Resolviendo De tamaño 1 De tamaño 1 De tamaño 1 Es que la de tamaño ¿Cómo se generan A partir del tamaño 1 De que será A todas las de tamaño 1 Y peguen 1 A todas las de Tamaño 1 Por ejemplo De 2 De que peguen Péguenle Un 0 A todas las de TD1 Y peguenle Un 1 A todas las de TD1 Esto le pego un 0 Y esto le pego 1 ¿Estamos ahí? A todas las de TD1 Les pegué un 0 Y a todas las de TD1 Un 0 TD1 Les pegué también ¿Qué sigue en el día? Por eso en dos veces ¿Se entiende la regla De generación recursiva De cadenas binarias? Coja la cadena De vida anterior Y le pegue un 0 Y le pegue un 0 Un 1 ¿Sí? Que es lo que Le pegue un 0 Este es 0 ¿Dónde viene? De la anterior Y este 1 ¿Dónde viene? Le pegué un 0 Y le pegué un 0 Para que tengan clara Los ejercicios que van a enfrentar Entonces Te de 2 Pues que sigue Dos veces Te de 1 ¿Esto les tiene que dar 2 elevados? A la E Les tiene que dar 2 a la E Entonces Cuando haga este proceso Que dice acá Le va a dar 2 a la E De todos los años En los X 2 hay 4 Y en 3 hay 8 ¿Qué es lo que? Bien Ahora Entonces ¿Cómo vamos a generar Esas cadenas? ¿Qué es el ejemplo? De forma general ¿No? El ejemplo general Para que no haya confusiones Ahora Pregunto ¿Cómo entonces Trabajo El caso del 1 Entonces Vamos a trabajar El caso del 1 Que no lo tenga ¿Cierto? Entonces ¿Dónde arrancamos? ¿Cero o bien? 1 ¿Cero o bien? 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 ¿Qué pasa con el 1? ¿Cero o bien? ¿Cómo juzgarse? Y ser ¿Qué pasa con el 2 Con la condición? Est Kommunen 1 2 Estamos de acuerdo 4 5 ¿Ceo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Peroiously Espero que ¿Cero o bien? pero no se lo será y y cierto pero no lo puedo conocer a esta a esta para los que porque es 0 10 esto y que pasa la forma literal como eres es igual a las que les puede pegar pero 12 4 y las que le puede pagar a las que le pongan bien todas las que les pongan ¿qué pasa? a las que les pongan 0 tenemos aquí no hay dos hermanos cuando paseados ¿cuántales pueden pegar 0? todas miren, tanto a 0 a 1 le puede pegar 0 ¿a cuántas las puede pegar a 15? a todas las que hay ¿a cuántas las puede pegar 0? todas no hay restricción o sea, si les pongan una restricción pero con 0 no hay ninguna restricción entonces, ¿qué puedo hacer a sin ascierto? ¿a cuántas les puede pegar 0? a todas las anteriores de esta les estoy seguro a todas las puede pegar 0 sí, sí ahora ¿a cuántas les puede pegar 0? a la restricción observa que a las que les puede pegar 0 en este caso vamos a mirarlo de 3 ascierto pues, ¿a quién les puede pegar 1? pues aquí está 1 y aquí está 2 ¿sólo de acuerdo? miren ¿a cuántas les puede pegar qué condición de 10? ¿están terminados? ¿están cierto? ahora, miremos la TV 1 acá ¿están terminados? 0 o sea, ¿están terminados? el 0 y el 0 entonces yo sé que las que les pongo son aquellas que están terminadas en el anterior 0 y bien esas que están terminadas en 0 y en 3 vamos a generar con el D2 y que les pegué un 0 a las D2 que les pegué un 0 les pude agregar un 1 ¿están de acuerdo? primero no crees que primero no crees que 1 ¿están de acuerdo ahí? entonces ¿qué término me dijo? ¿qué término me dijo? el anterior el anterior d d menos 2 ¿qué son aquellas? ¿puedo pegar? ¿y yo no les puedo pegar? ¿qué? ¿por qué? porque yo no le puedo porque por la situación del problema yo no le puedo pegar uno a quien a una que esté terminada en 0 ¿qué siguen allí? está la restricción que hay vamos a verificar la condición inicial cual sería vamos a calcular iniciales es cuando es el número de condiciones iniciales porque ¿Por qué? Porque se intenta calcular T2, 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 no lo tengo. Vamos con los S. Le vamos a 4, 3, 4 y 5. Entonces, T2, bueno, solo puedo calcular hasta 4. Porque no tengo. Ahorita lo que vamos a hacer es mirar el otro caso. 3. ¿Con 3 cuántas haría? ¿Cuántas hay? ¿Es cierto? ¿Qué está el contado? ¿Cuántas hay con 4? Miremos si la relación de recurrencia nos está alta. ¿Cuánto sería? 3. ¿Sería T2, no es T2, ¿cierto? ¿Qué sería? 5. Corresponde. ¿Y cuánto sería T2, T2? ¿T3? Más T4, T4 más T3. Ah, perdón. T3 más T2. ¿Cuánto es T3? 5. ¿Cuánto es T2? 3. ¿Cuánto da? Pues sí. Ustedes deben hacer la validación. Es importante que hagan la validación. Vamos a mirar si efectivamente es presencial. Vamos a ver si es presencial. Entonces, vamos con Paitón Pair. ¿Queremos llegar? no está guardando entonces después ya tenía el tema de las mujeres bueno y no es ejemplo bueno comprobar vamos a comprobar la relación de recurrencia con cuenta las cadenas los unos los de ustedes ¿estamos de acuerdo? bien entonces vamos a hacer un general un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo como la relación de recurrencia es el anterior más los anteriores entonces para 3 2 más 0 ¿qué sería? 2 más 3 6 bueno mirador entonces ¿qué voy a hacer? voy a enviarle un N ¿qué sería? ¿qué sería? en el caso anterior ya voy a generar las cadenas de tamaño 5 vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba sencilla si N es igual a 1 ¿qué cadena voy a llevar? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo ahí, muchachos? esas son nuestras cadenas iniciales y en otro caso ¿qué voy a hacer? lo que voy a hacer es coger lo anterior y pegarle 0 y 1 ¿estamos de acuerdo? ¿qué vamos a hacer? al caso anterior es el generador ¿cierto? entonces generador de N-1 le pegamos un 0 al final y luego cogemos generador de N-1 y le pegamos 1 se tenía ahí la recurrencia al anterior pégale un 0 y al anterior pégale vamos a ver si funciona para generarnos las cadenas de tamaño listo vamos a decrimir generador de por ejemplo N-5 ¿estamos de acuerdo? nos debería generar las cadenas de tamaño 6 para quitarlo sencillo miren oye no es que me toca me toca con un mago vamos a ver sí sí o sea la idea está pero necesito tenemos otra función que coja una lista por una lista ah y la valora entonces me voy a recibir un nivel de T y un valor entonces ¿qué va a hacer eso? pues básicamente la salida va a ser lo cierto la salida va a ser por y la salida creamos más aquí hay un error el ESP con el elemento con el valor y ya hay un error como ustedes no han visto la programación funciona creo que es actualmente pero usaron la salida probablemente cuando un landa sale rápido nada más que como ustedes si funciona no me voy a perder entonces generador auxiliar ahí ya lo arreglo básicamente puede caer en el canal está y le pega al final el valor entonces acá le pegamos cero y le pegamos punto pero ya por el proceso en vez de que ya les voy a mostrar ¿ah? ¿dónde? el generador 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 ah bueno sí generador bueno entonces vamos a hacer esto y vamos a ejecutarlo dice que en la ley de 9 pero que extraño porque el elemento ya es y me dice que no puede pegar la lista pero es pero yo lo hago de tamaño producto ya sé cuál es el problema ¿sabes? me va a dar me tiene que dar y para no te dejar pero va a dar eso organizado ya sé cuál es el problema básicamente esto no es así sino que estos son los listos entonces ya sé qué hacer entonces me invito a planar esto me voy a crear una nueva lista a ver yo pienso que podemos hacer tengo que enterar pero me va a tocar por cero y por uno me va a tocar por cero y por uno una cosa es increíble una cosa claro él me va metiendo como lista de listas pero creo que va a planar esto aquí la salida a ver como ahhh ya voy a hacer una pequeña trampa con su lista no le voy a meter a hacer acá se me va a funcionar como está en una lista quería veamos claro porque ese problema no me volvió el valor me tocara hacer una sí tener todos claro porque es que la pereza de problemas y para el partido pero eso es el el ese sería esto pues sí puedo dar con esto ese sería esto y pero las segundas doble la primera y ya está el es de uno punto ap el es el es lo que ya me puse ajá bueno no me falta arreglar esta parte claro como pegó la lista como elemento tenemos el problema es todas las las entonces vamos a armar una lista 3 cierto no sabes comprender eso porque ya tengo parecido es por x x x x no menos pues bueno tengo la ton lista que era ahora necesito el list de la otra y ser el es aquí qué y pero qué a la lista sí, ya vio entonces ahí tengo la declaración 2 luego seguimos con la declaración sí pero me tocó ahí jugar un poquito no, no tiene ninguna restricción bueno este código les genera todas las características que hay de declaración es que, ¿vale? utilizando la regla recursiva sino que Python tiene las listas y por eso me tocó porque no fue hecho ¿de acuerdo? y cuando ahí se entiende la idea a las valores actuales les pego un 0 y luego les pego un 1 ¿estamos ahí? bien, entonces yo necesito hacer la restricción ¿estamos de acuerdo? la restricción es sencilla voy a decirle sí el elemento en la posición menos 1 es igual a 1 a 0 y el valor en la última posición es igual a 1 ¿qué pasa ahí? ¿puedo pegar o no puedo pegar? no puedo pegar, ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? no puedo pegar bien si es igual a 1 el elemento en menos 1 es igual o igual a 1 o el valor de 2 es igual a 1 miren, aquí está el ejemplo entonces voy a hacer un por para generar sones alistas y vamos a probar la relación de recurrencia ¿listo? la relación de recurrencia la solución de la RR es igual aquí es igual a T de N si N es igual o igual a 1 ¿qué retorno? 2 retorno a 2 si N es igual o igual a 2 ¿qué retorno? 3 en otro caso retorno T de N menos 1 más T de N menos 2 ¿estamos de acuerdo? eso ya tengo el venerador ya tengo todo entonces vamos a hacerlo vamos a hacerlo desde 1 hasta 20 ¿está de morar un poquito? o sea el valor de pues voy a poner en dieta para ¿qué retorno? entonces tengo el valor de luego tengo el valor del generador que debe caer desde el tamaño y y esto va acá afuera y lo que sería Td ¿listo? vamos a comprobar si eso es cierto ¿qué tienen ustedes? ¿qué ven ahí? ¿no ven? la relación de recurrencia corresponde a el conteo de las cartas ordinarias las cuales no pueden tener los unos consecutivos este código ustedes lo pueden usar simplemente cambian acá la condición ¿sí? pues acá no permiten los unos consecutivos o sea yo no le puedo pegar uno donde hay uno ¿estamos ahí? y menos uno recuerden que la indexación en Python pues básicamente la indexación en Python es el último ¿sí? ¿estamos ahí? ¿puedes subir? lo que enero ¿qué le doy? ¿dónde está? ah ¿qué le doy? ¿cólo? ¿cómo? el generador te está dando lo mismo que la relación de recurrencia, eso es lo que acaba de decir ah, el menos uno de Python, el menos uno de Python recuerda que es el último término el último término de la lista es el primer mensaje es el primer mensaje es el primer mensaje es el primer mensaje a los de la vieja armada si se le explica como atenta Jepai pero ustedes suponen que esto ya está interiorizado ah si nosotros si abusábamos de eso en clase ¿ves? Python se puede tener sensación negativa ustedes tienen 0, 1, 2, 3 y menos uno es el último menos dos se me hace penúltiples y así se les decía o sea no, lo que pasa es que Python la inversación negativa se tiene que hacer mal para la característica de Python ¿cierto? posición cerdo posición uno posición dos posición tres posición menos uno posición menos dos posición menos tres posición menos tres posición menos cuatro y la inversación en el país voy a ir a la derecha bueno muchachos entonces voy a pasar acá y listo y listo y listo y listo